A lo largo del tiempo la comodidad también ha sufrido cambios, más aún en estos momentos que todo el día se resume a estar en casa, por ello la comodidad y decoración a gusto en un espacio de trabajo, de descanso o de juego se vuelve indispensable, así es como actualmente estamos presentes ante el auge de las luces RGB. El día de hoy vamos a revisar un foco con esta función, el producto es adquirido desde Mercado Libre por parte de tienda oficial, hasta el día de hoy en el que grabo este vídeo continúa siendo el número uno en focos vendidos, la compra se lleva a cabo sin problema alguno y al recibir el producto viene un empaque como este. Iniciando con lo más importante, el precio, su precio original es de 510 pesos mexicanos, pero en su momento yo lo adquirí por 280 pesos, contaba con un descuento cercano al 50%, al día de hoy el descuento se mantiene, incluso mejor, antes de grabar el vídeo lo revisé y contaba con el 52% de descuento, un total de 242 pesos mexicanos, a lo que yo considero un precio bastante aceptable por la calidad y para el estándar que hay en el mercado. Revisando el empaque de la bombilla podemos encontrarnos con lo que nos ofrece, 16 millones de combinaciones de colores, algo exagerado diría yo, pero sí, sí cuenta con bastantes colores, la iluminación cambia con el ritmo de la música, esto es cierto, lo que se esté reproduciendo en tu dispositivo generará un patrón diferente a los ya establecidos en los cambios de luces, control de voz con Amazon Alexa, Google Assistant y Apple Siri, esto no lo puedo confirmar pero resulta más que obvio y lógico saber que va a funcionar sin problema alguno, al menos eso diría yo. Asimismo puede ser controlado por Android y iOS. Procediendo a abrir el empaque podemos encontrar la bombilla, el foco y un instructivo simple, que es bastante claro, en el se indica la forma en la cual podemos configurar el foco hacia nuestro teléfono. Primeramente vamos a descargar la aplicación Smart Life, una vez descargada creamos una cuenta, un usuario como en cualquier otra aplicación, una vez adentro solamente damos clic en el signo de más, seleccionamos iluminación, fuente de luz mediante wifi, así es como va a identificar la bombilla, elegimos la red a la cual nos vamos a conectar y procedemos a la configuración de la misma. Hay que realizar los pasos que se indican tanto en la aplicación como en el mismo instructivo, de una manera bastante intuitiva y los pasos son muy simples, solamente se sigue el procedimiento de encendido y apagado, encendido y apagado y encendido, se espera que la bombilla mantenga después de estos pasos un parpadeo constante relativamente rápido, una vez que ya se cuenta con este parpadeo se puede proceder a verificar que ya lo está haciendo dentro de la aplicación, dar en siguiente y la vinculación procederá en automático, una vez realizado todos los pasos anteriores podemos proceder a ya disfrutar y poder manipular a nuestro gusto la bombilla, este sería el color principal, la luz blanca en su máxima temperatura y en su máxima intensidad, por otra parte esta sería la misma intensidad de luz en su máxima intensidad pero con la mínima temperatura la cual se transforma en luz cálida, si bien se entiende que podemos jugar con la temperatura y la intensidad de la luz principal para así lograr la luz que más nos favorezca, también podemos seleccionarla por opciones predeterminadas, ya sea algún color en específico como es el caso de esta luz que es luz de noche, en el caso de esta otra que es luz para leer, mucho más clara, mucho más intensa, otro tipo más como podría ser esta, luz para trabajar, manteniéndose blanca, manteniéndose intensa, lo necesario para realizar las actividades, espero las diferencias entre estas dos últimas se noten, debido a que no estoy usando ningún tipo de iluminación aparte, esta luz que se nota, esta luz que se ve, esta luz que se refleja, es puramente del foco, una más que en lo personal es mi favorita debido a que es una transición lenta entre cada uno de todos los colores, es bastante agradable, bastante llamativo y bastante curioso, se siente bastante bien. Ahora, la conclusión, ¿recomendaría el foco? La respuesta es sí, es el foco más vendido en el mercado, su precio es relativamente accesible, su funcionalidad es buena y su modo de configuración bastante fácil, por lo que nos ofrece yo hablaría claramente de calidad precio, es decir, si mantiene el descuento, cosa que yo creo que sí, es una oportunidad bastante buena para adquirirlo. Pero, como en todo debe de haber pero, yo no recomendaría usar la bombilla como luz principal si el espacio es demasiado grande, debido a que el color se puede notar algo tenue, y predominaría la oscuridad. Ahora, si se busca justamente esta ambientación en donde el lugar se note un poco apagado, el foco va perfecto para esto, o si es el caso contrario, dos focos funcionarían más que bien para un espacio grande. Por otro lado, para iluminar un escritorio, un setup, fondear una pared y que rebote el color, el resultado es más que bueno con una sola bombilla, es totalmente recomendable, así es como la compra del mismo va a ir en función de lo que se quiera realizar, revisa tu espacio, imagina el resultado, busca otras opciones y elige lo mejor para ti. Yo con esto me despido y nos vemos en el siguiente video, chao.